Claro que sí, esto se llama El Mari Mix 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 2008 Y aquí vuelvo otra vez, pero con mucha alegría Dándole gracias a Dios, yo que sigo cantando Perú ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo? Ojos azules Que eres un solejo como ese de cielo Mil amayes que tanto quiero, que tanto quiero Sí, tú ya sabes quién soy ¡Parisos! ¡Parisos! ¡Perú! Es imposible aceptar Que ya te he perdido No sé qué voy a hacer Para olvidarte Me brotan unas lágrimas Son lágrimas de un adiós Solo me queda aceptar Mi sabor amargo de tu mente Aunque tenga el corazón hecho pedazón Solo me queda aceptar Mi sabor amargo de tu mente Aunque tenga el corazón hecho pedazón Gracias Una vez más A ti Trujillo Por todo tu cariño y tu apoyo A mis amigos de Beto Producciones A Radio Frecuencia 100 ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Ya que vuelvo otra vez! ¡Ya que vuelvo otra vez! Tanto de ir y no ha sido vivir junto a ti Ya que estoy reviendo al saberlo todo Te juro me quise morir Levanto la cara, no fijas el sombra Que no sé yo misma te vi Y no sé jamás de estar visto con otras No entiendo que quieres de mí Canalla, no quiero verte canalla Jugaste a la hora dos caras Con una sonriendo y con la otra pidiéndole amor Canalla, no quiero verte canalla No pongas un pie en esta casa No sucias el aire, no manches mi vida Mejor que te vayas de mí ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! No quiero verte, no te soporto Ya no te aguanto, vete muy lejos No quiero verte, no te soporto Porque tú nunca fuiste sincero Canalla, te burlaste de mí Canalla, ya no te quiero Canalla, vete de mi lado Canalla, tú eres sincero ¡Ay, ay, ey, ey, ey! Maripix 2008 ¡Marison! Estúpida que fui a creer Solo en tus palabras Quizás de mí estar loca Porque siempre perdoné Todas tus mentiras Lo que a mí más me da rabia Es saber que me engañabas A pesar que te di mi amor Y tú no más querías eso Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti Arrancando un bacholito Vente de mi lado Te doy yo treinta segundos Para que saques tus chivas Arrancando un bacholito Si no te salgo la conciencia sucia Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti Arrancando un bacholito Vente de mi lado Te doy yo treinta segundos Para que saques tus chivas Arrancando un bacholito Sin tu tesoro Con la conciencia sucia Ey, 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 ey Eso es Marimix 2008 Frecuencia 100 Al radio número uno Marito Y al país de Perú Y al país de Perú